Fernando Huere Pellico tenía 18 años, vivía en barrio Los Cortaderos. Bueno, Huere era un chico trabajador, le encantaba trabajar en el horno de ladrillo. También tenía un tiempito cuando salía iba a un grupo de jóvenes que le encantaba ir. Le gustaba el fútbol, le gustaba compartir con sus amigos, con su familia, ayudar a los demás, siempre cuando le hacía falta alguien que lo ayude, él siempre estaba. Una vez un señor se le prendió fuego la casa y él sacó su colcha, las medias y una ropa de él y le regaló al señor. Así que tenía eso, él tenía un gran corazón. El sueño de él era entrar a una panadería y el mismo día que lo asesinan, él venía con sus currículos. Siempre entregaba uno y ese día decidió hacer 10. Me dice, mamá, voy a hacer 10 currículos para entregar en distintas panaderías, a ver si puedo así entrar. Estaba tan feliz ese día que, y también porque iban a inaugurar el día sábado, el 6, una radio abierta, que bueno, ahí participaban todos los chicos y bueno, estaba feliz, feliz de la vida. Bueno, y no pudo ser, porque el mismo día lo asesinaron. El 26 de julio de 2014 lo asesinaron por la espalda en Barrio Los Cortaderos. Iba en moto con su primo Maximiliano Peralta, quien resultó herido cuando se dirigían a un festejo con amigos en la casa de su abuelo. Dos policías iniciaron una ráfaga de disparos contra los jóvenes sin dar voz de alto ni tener sirenas y luces del móvil encendidas. Después que murió mi hijo, después de que fue el juicio, en diciembre que le dieron perpetua a los policías, recién ahí nosotros como que pudimos descansar un poquito, ¿no? Un poquito, porque el dolor uno lo lleva toda la vida. En diciembre de 2016, la Cámara Octava del Crimen condenó a prisión perpetua por homicidio calificado agravado a los policías, Lucas Chávez y a Robel Leiva. Elegí esto porque él amaba su moto. Él iba a trabajar al horno y venía y la limpiaba todo el tiempo. No sé, la amaba la moto. Era su vida. La cuidaba tanto, yo creo que la moto y yo era lo principal para él, una familia. En la provincia de Córdoba, entre los años 2011 y 2017, hubo más de 60 muertos en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Argentina existe una importante cantidad de testimonios de detenciones arbitrarias a niños por su aspecto, en su mayoría acompañadas de malos tratos y torturas, amenazas, hostigamientos, simulacros de ejecuciones, armado de causas, intento de involucrar a niños en actividades delictivas y muertes por gatillos fáciles. El uso claramente excesivo de la fuerza letal contra un niño fue avalado y legitimado por los gobiernos nacional y provinciales. Por lo que cabe preguntarse, ¿el gatillo es fácil? ¿Es una política de Estado? Nuestro dolor se convirtió en lucha. Entonces yo le digo a todos los papás que luchen hasta el final, que vayan a la justicia, que hagan que la justicia, que hagan pericia, que hagan todo, porque ellos dicen lo primero, sí, enfrentamientos, no, no fue un enfrentamiento. Entonces sabemos, yo fui a dos minutos que había visto a mi hijo pasar por mi casa, y a los dos minutos me dice que lo asesinaron. Entonces eso quiero decir a los padres, que no bajen los brazos y que luchen hasta que sea la justicia por su hijo. Gracias. 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 Gracias.